¿Ya podemos empezar a jugar, Ona? Yo ya tengo preparado el platito de unicornio y la cucharita de unicornio de mis bebés. Pues yo casi, casi. Pero es que no para, bellotita, pare, que se va a caer del carrito. Es que no le gusta. A que se cae, ya lo verá como se cae. Pare, por favor, se los explico. Es que no le gusta su diadema de unicornio. Si está usted guapísima y muy calentita. Bueno, ¿jugamos ya las mamás de unicornios o qué? Estrellitas. Estoy aquí un poco espiando lo que hace Dani y Ona. Y están jugando a los unicornios. Si supierais la sorpresa que les tengo preparada. Venid, 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 venid conmigo, mirad. Mirad qué neceser más bonito. Y es que hoy Dani y Ona tienen clases extraescolares de ballet. Así que en esta preciosidad les tengo que meter lo primero de todo este gel de ducha. Pero por favor, unicornios, mirad qué bonito. No puede faltar porque después del ballet, obviamente, se tienen que duchar. Así que como hoy va todo de unicornios, el gel de ducha también. ¿Y qué viene por aquí? ¿Qué viene por aquí, estrellitas? Es un spray corporal de unicornios. Vamos a ver cómo huele. Huele de maravilla. Por favor, les va a encantar. Ya veréis cuando lo vean. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Es un lip gloss? No, no, no. Mirad, lo voy a abrir. Es un rolón. ¿Qué puede ser? Pues gel para el cuerpo que te lo deja así de brillante como mi mano. ¿Veis? Bueno, espectacular, ¿eh? Yo creo que esto se lo deben de poner antes de hacer ballet. Para estar súper guapas y súper brillantes mientras hacen todos los ejercicios, ¿eh? ¡Ay, qué mono, por favor! Yo quiero uno para mí. También les voy a poner, ya sabéis que siempre les pongo cacao para los labios o lip gloss. En este caso, un poquito de lip gloss, que es un unicornio con estas alas tan bonitas, llenas de brillantina. El cepillo para el pelo, por favor, de unicornio en tonos rosas. Mirad qué cosa más bonita y más brillante. Es espectacular. Así se cepilla en el pelo antes y después del ballet. Unas toallitas también de unicornio que no falten. Por si acaso se tienen que poner un poquito en el cuello, en los brazos. Y para la ducha, unas toallas de unicornio que voy a abrir ahora mismo. Porque así plegaditas ocupan menos espacio. Pero yo no sé si Aniona luego van a ser capaces de abrirlo ellas solitas. Así que lo vamos a abrir nosotros. Mirad, mirad, mirad. Poco a poco, ¿eh? Vamos deshaciendo. A ver qué dibujitos. Mirad qué unicornios más bonitos. Corazones, fresas. Bueno, esta toalla es preciosa, ¿eh? Vamos a ver esta otra, que es de color rosa. A ver, vamos a quitar estas protecciones que hay aquí. Así. A veces da miedo, ¿eh? Cuando lo estás abriendo parece que se va como a romper o a partir. O algo de lo pegadito, pegadito que está. Pero qué va, qué va. A ver, a ver, a ver. Si son los mismos dibujos que la otra tallita. O son diferentes. Porque el color sí que es como un rosa así, salmón. Ahí son diferentes. Mirad, qué bonitos. Son preciosos. Arcoiris. Unicornios. Estrellitas. Bueno, les va a encantar. Pues lo guardamos. Una toallita por aquí. Y la otra también. Voy a cerrar el neceser. Que tengo que seguir poniéndoles accesorios ahora para clase. Nada, que no hay forma de que se esté quieta. Pero, ¿qué le pasa? Así no podemos jugar. A ver si es que le da calor la diadema esa. Que es de lana. Puede ser, puede ser. Pues quiere usted esta de aquí. Esta es más fresquita. Esta es de verano, bellotita. A ver, que se la voy a quitar. Esténse usted quieta. Venga, que ya sabe. Si no era para tanto. Esta le gusta más porque está usted guapísima. Y ahora, en esta bolsita tan súper mona de unicornios que veis aquí, vamos a meter esta libreta de unicornios con anillas que nos pidieron las profesoras hace pues una semana más o menos. Dijeron que era para esta semana, así que aquí la tengo ya preparada para que hagan todas las tareas. Mirad, un blog de notas. Dos rotuladores para subrayar en forma de caramelo con arcoiris y unicornios. Vamos a ver cómo pintan. Qué bien los blogs de notas, eh. Para ir apuntando todas las tareas que nos mandan los profesores. Pues es súper suave. Ay, me gusta mucho. Se desliza súper bien. Vamos a probar ahora con el verde. Imagino que será igual. A ver. A ver si se desliza igual. Súper suaves. Me encantan. Muy bien. Pues metemos aquí uno, el otro, en este bolsillito más pequeño y el blog de notas. Les voy a meter también este libro para colorear de unicornios con más de 80 pegatinas con purpurina de unicornios. Cuántas cositas bonitas que se van a llevar hoy al cole, estrellitas. Les voy a poner también este lápiz de arcoiris de unicornio con esta estrellita tan bonita aquí arriba. Lo metemos en este bolsillito. Y también se van a llevar este bolígrafo. Mirad, que lleva aquí un taponcito. Y que también lleva una estrellita llena de brillantina. Pero qué cosas más bonitas, eh. Estos accesorios de unicornio. Qué bonitos que son siempre. Que no les falte una goma de borrar de arcoiris. A ver, porque mirad. Qué paquete de rotuladores, todos de unicornios, los vamos a sacar. Porque necesitan todos los colores. Hay muchísimos. Y qué bonitos. ¿Cómo pintarán estos rotuladores? A ver. Ay, la punta es redondita. A ver, a ver, a ver. Qué bonito. Mirad. Brillant. Vamos a probar ahora con este azul, por ejemplo. A ver. A ver cómo brilla el azul. Vamos a ver. Wow, es así un poco, mirad, por ahí, ¿no? Como un poco plateado. Qué bonitos. Pues los metemos todos aquí en el bolsillo delantero. Las profesoras también nos pidieron bolígrafos. Así que encontré estos de unicornio que son de colores diferentes. Pero los tengo que probar, eh. No sé cuál probar primero. Vamos a ver el rosa, a ver cómo tiene la punta. Vamos a escribir Ani y Ona. Ah, pues son muy como de gel, eh. La verdad es que muy suavecitos. El rosa escribe así con tinta como lila. Ah, mirad, porque es que no me he dado cuenta. Si es que son de varios colores. Mirad, rosa, un moradito, un lila. O sea que se va gastando esta tinta y luego va pintando de otros colores. Pero, por favor, pero qué maravilla. Vamos a ver. Qué bonitos. A ver este. ¡Hala! Este les va a pintar en morado, en verde y aquí en azul. Bueno, bueno. Me encanta que ya más buena. A ver. ¡Hala! Este es el verde. Pues brilla también un poquito, eh. Bueno, qué chulo. Estrellitas, a ver. Y este turquesita. Turquesa, naranja, verde. A ver. El amarillo. Lleva también rosa, naranja. ¡Qué bonitos! Y este lleva rosa, fucsia, un poquito de naranja. Pero un naranja como salmón, eh. Lo veis. Vamos a ver. Bueno, bueno. Estoy yo como si yo fuese una niña y fuese ir al colegio, eh. Pues igual. ¡Qué bonito! Claro, este resaltaría más, por ejemplo, en una hoja, ¿no? De color amarillo. Vamos a ver. Porque en esa rosa, como es así también rosa. A ver. Así, aquí, eh. Aquí se ve súper bien. Bueno, bueno. Mirad cómo brilla también. Precioso, estrellitas. Bueno, bueno. Los metemos aquí también. Y me falta este lápiz de unicornios que tiene un montón. ¿Veis? Así. Si se te gasta este primero, pues luego gastas este. Y luego este. Y esto hasta el infinito. Y más allá. Lo metemos. Y estos dos rotuladores de unicornio. Mirad qué bonitos. A ver. Es que son colores así como pastel. Y entonces son diferentes a los que hemos metido antes. Súper chulis. Ale, pues al bolsillito también. Vamos a cerrar este bolsillito. Porque tengo que meter alguna cosa más en este grande de aquí. Me faltaba el activity book de unicornios. Lo vamos a meter también. Y dos cuadernos para colorear. ¿Veis? Coloring book y coloring book. Uno para cada una. Uno para Ani y otro para Ona. En rosa y en verde. Que son preciosos. Y dentro están llenos de dibujitos para colorear de unicornios. Bueno, pues ya está estrellitas. Por favor. ¡Qué bolsa más bonita! Yo la quiero para mí. ¡Ani! ¡Ona! Venid a salón. Que ya tenéis preparado todo lo que hoy os vais a llevar al cole. ¿Ani? ¿Ona? Pero, ¿dónde están estas niñas? ¿Quiere usted un poquito más de batido chocolateado de unicornios, bellotita? Eso significa que sí. Déjeme que se la sirva en nuestra súper tetera de unicornios. ¡Oh, qué bonito! Yo me voy a poner un poco más también. Está riquidísima. Y ahora le sirvo un poco de confeti de unicornio que se va a chupar usted los dedos. Bueno, las pezuñas. Y un poquito más también para ti, Ani. Mmm, exquisito. ¡Eh! ¡Os pillé! Ahora entiendo por qué no veníais cuando os llamaba. Menuda fiesta del té de unicornios más bonita que habéis montado. Hay una taza para ti, mami. Juega con nosotras. Por supuesto que juego con vosotras. Pero, madre mía, qué cosa más bonita. Lo voy a probar. Mmm, pero qué rico, estrellitas. ¡Qué bien lo vamos a pasar!